Música Y como vemos, está tratando de buscar los gusanos que hacen galerías. Ahora no sé, recuerdo realmente el nombre, después lo pondré en la descripción y los busca y se los come. Me parece que encontró uno y se lo está comiendo. No se llega a apreciar. No se llega a apreciar. Gracias.